¡Hey! ¿Qué ha pasado, botes de grande? Soy Pacho Mejías, posiblemente quien menos ha mancado del mundo Y estamos aquí, en Fortnite Después de mucho tiempo Y no sé lo que ha pasado, pero está todo Todísimo hecho un maldito cristo Así que, bueno, vamos a ver Que hacemos, es la primera Vez que juego a Fortnite después De mucho, mucho, mucho tiempo Y así, aprovecho Y pruebo a ver si se graba bien Si todo va guache Y todo eso, y a ver ¿Qué pasa? Porque, a ver Obviamente, vamos a Vamos a pillar Vamos a ser realistas Aquí vamos a pillar Pero como campeones, a ver ¡Madre mía! Bueno, a ver Muy bonito esto, pero Pero no tengo todavía Ningún arma, ni nada A ver Tenemos que buscar cofres Cofres, cofres, cofres Cofres, 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 cofres Cofres, cofres, cofres Y al micro me lo acerco Porque me acabo de dar cuenta Que tenés micro lejos de la boca Venga, ahí hay una casa Vamos a la casa ¡Uy, mira! ¡Uy, mira! ¡Puedo correr! ¡Ostras, qué guay! Venga Tenemos armadura Esto es la salida Aquí está el cofre Vale Este es el arma que me gusta a mí Bueno Esta es la armadura que tenemos Y esto no sé lo que es ¿Esto qué es? ¡Ah, mira! Esto me da... ¡Ah, mira! ¡Qué bien! 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 Vale Muy bien Vamos a ver Y esto es ¿Otra pistolita? Venga Vamos por aquí Vamos genial Nos vamos a la otra casa Vale Esto es una granada Genialicioso Y por aquí Balaz Muy bien Vale A ver Vamos a hacer una cosa inteligente Eh Cómo se abría No No me acuerdo No me acuerdo Cómo se abre El No me acuerdo Cómo se abre El Eh Lo de las armas Madre mía Esto va a acabar mal Eso Eso ya lo sabemos A ver Vale Vamos a subir Al tejadito A ver si hay algo En el tejado Vale Y A ver Taca 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 Esto si me acuerdo Que era la F Bueno Eh Muy bien Si efectivamente He hecho un agujero para A ver Muy bien A ver La misión Es intentar acabar bien Y ahora lo primero Es Eh Encontrar más armas Porque ahora mismo Con estas No vamos mal Pero podríamos estar mejor La verdad Sea dicha Podríamos estar Mucho mejor Y no sé Qué es eso De todo esto La verdad es que Ando Un poquito Perdido Vale Aquí ha habido Vale No Aquí hay un cofre Aquí lo escucho Me encanta El sonido Escopeta Esto de Vida Y Es que No puedo ¿Q? No No me acuerdo Cómo se Espérate ¿Qué me llevo? Me voy a llevar la poción Y Esto por aquí Vale Escucho cosas He escuchado cosas A ver Tengo magos Uy 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 ¿Pero qué hago? Dios Me ha cagado Bueno Ahí hay Eh Más munición Esto Uy Otro cofrecito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Más munición Esto es una escopeta Eh Me la quedo Ah no Es la misma que tengo Que es subnormal Que soy Papaparararara Papararara Muy bien Esta Vale Esto Ya nos estamos Alejando De la zona central Bueno Estamos lejos De la zona central No sé lo que hay por aquí Pero escucho Ruidos raros Y no me gusta Estoy jugando solo ¿No? O sea Mercero ¡Hostia! ¡Tú! ¡Qué susto! No me ha asustado Uy ¡Qué susto más tonto me ha dado la virgen! ¡Uy! Mira una rana Una rana Maté una rana ¡Uy! ¡Qué susto! Se me ha debido por el corazón a mil A ver ¿Cuántas pulsaciones se me ha puesto? Nah Realmente estoy bien Un poquito más de la cuenta Normalmente no tengo las pulsaciones A 88 Y normalmente la tengo a 60 y pico Madre de la mano hermosa Esto Bueno Me voy a tomar Voy a tomar esta poción Porque esa no me la puedo tomar Pero me la puedo guardar Por si me dan un Un meco fuerte Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí que vamos Vale Genial Fantastibuloso Uy va A ver Alejo No me acuerdo de como se construía ¡No! No He escuchado gente Estoy escuchando gente Y me estoy poniendo muy nervioso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y con esto Nos vamos para acá Vale Con eso nos estamos yendo En horizontal Y no quiero irme en horizontal Anda mira Por fin he descubierto Algún sitio nuevo Esto Esto No Esto está Estoy escuchando ruidos Por todos los lados Y me estoy cagando encima Encima el gato Está maullando Más fuerte de la cuenta Porque hay ruidos Por todos los lados Gato Me estás asustando Tú también Da Mucho Mal rollo Todo Ahora mismo La verdad Juy Vale Bien No sé que es eso De todo Listo Voy a dar al 7 Activar 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 Voy a activarlo todo Uy 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 Verás tú Me voy a caer por aquí Vale Yo he activado todo Oh Tenemos barquito Tenemos barquito Vamos a coger el barquito Y nos piramos de aquí Porque Estamos Elegios No Vale Ahí hay algo Vale Parece que ya estamos cerca Hay como mucho ruido ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? He encontrado una máquina antigua Que está averiada Vale Parece un telescopio O un proyector Allí hay alguien Tengo que examinarla bien Si sirve para lo que yo creo Será clave para mi plan en la isla Allí hay alguien ¡Oh! ¡Ya! No dispares No, cabrón Toma Minas Es manco Es manco como yo Es manco como yo Le puedo Uy Seguro que le está pensando lo mismo Tres granadas No sé dónde se ha ido Bueno Vamos a pirarnos de aquí No se nada Es coger esto ¡Ahí te veía! ¡Ahí te veía! ¡Ahí te veía! ¿No me quedan más balas? ¡Uy! ¡Qué marrón! Vale Esto Vamos a curarnos Espérate 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 Nos curamos después Coge esto Y nos vamos corriendo Para allá Corre por tu vida José Luis ¡Corre por tu vida José Luis! No me llamo José Luis Pero da igual Muy bien Vale, 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 vale Vale, vale, vale Oye Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Madre mía ¡Joder! Viene alguien con un coche ¡No! ¡Mierda! 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 Madre del amor hermoso Vaya Vaya Bueno, no ha estado mal Para la primera partida Un besazo Top He quedado en el 21 Casi hago top 20 Un besazo Sed felices Y hasta el próximo vídeo Adiós, 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 adiós ¡Adiós!